Zuluaga para levantar, usted esperando a la de Samy, a la de Samy, a la de Samy, a la de Samy, se levanta primero Novoa, se equivoca, ganó el varón otra vez, la pelota le queda atrás para la de Samy y se lo comió. Se lo comió porque Fori le entregó la pelota muerta. Era solamente pegarle bien a la de Samy y no pudo definir el número 19 para el Pereira, Ricardo. Sí, es increíble, hay dos cosas que son increíbles en esa jugada. Primero, el error de Novoa. Es una pelota de arquero, Javier, ¿no? Una pelota de arquero, tal, no tenía por qué haberse complicado allí Novoa y es increíble lo que desperdicia la de Samy, mejor dicho, se le apareció la virgen a Novoa, ¿no? Sí, sí, se le apareció la virgen a Novoa, esa es la realidad, aquí tendría que haber llegado el empate del Deportivo Pereira.